Y hace tres años soy la presidenta de la Junta de Vecinos. Nosotros, el primer proyecto que hicimos como yo como presidenta, y en conjunto con nuestro directorio, fue un presidente de la República, que se gestionó y se aprobó gracias al apoyo del diputado de la Junta de Vecinos, porque él vino a una reunión y nos dio muy acobrujados y nos dio con mucha pena. Entonces, cuando yo le conté que no se había podido ganar nada, que lo que se había estado haciendo no se había gestionado, no ganamos como presidente de la República, con eso nosotros compramos juegos de losa, se compraron máquinas de ejercicio, se compró una cama elástica. Después nos ganamos las subvenciones municipales, con eso hemos ido a lograr. Todos los años nos ganamos las subvenciones, hemos ido comprando refrigeradores, equipos, musicales, hervidores, pisos. También nos ganamos un proyecto de seguridad en el año 2014, para revivir parte de nuestras plazas, hacer talleres de capacitación de drogadicción, de seguridad, con carabineros, con sendas, con apoyo del municipio, donde también contamos con el apoyo del diputado, contamos con los goles que nos apoyaron, nos adjudicamos casi cuatro millones de pesos, se hizo un trabajo conjunto con la comunidad, que nos sentó muy bueno. Nos ganamos el año 2003, 2014 también, un proyecto cultural para realizar actividades de rescatar de las tradiciones chilenas en Candelaria, que fue un proyecto inédito aquí en Candelaria, porque no se había hecho nunca una actividad masiva que tuviera que ver con rescatar nuestras tradiciones. No, él tuvo una disponibilidad inmediatamente de trabajar con nosotros, de hecho nos hizo un contacto, la sede se estaba descascarando, nos hizo contacto y tramitó con Sódima, y nos movíamos para allí y para acá, logramos conseguir pintura, pudimos pintar la sede, o sea, siempre el diputado va a resolver, y ha estado dispuesto a apoyarnos en lo que nosotros hemos necesitado, y yo creo que uno también tiene que estar dispuesto en apoyarlo también a él, porque la gestión que la hacen menos acá en el Candelaria es única, porque somos varias instituciones las que nos podemos beneficiar, con el apoyo, él siempre ha estado incondicionalmente ahí apoyando a los comités de jóvenes, a los talleres laborales de señoras, a algunas juntas de vecinos, entonces eso es algo que hay que demarcar, hay que darlo a conocer y que hay que reconocerlo, si no hubiera sido por la primera vez que él estuvo acá, yo creo que no habríamos estado, no estamos hasta esta altura, trabajando para la comunidad. Gracias.